hola hola cómo están bienvenidos sean una vez más a este canal como les había dicho tenemos la segunda parte de este unboxing de la tienda de temo y quiero decirles que esta tienda de temo ya llegó a méxico ya se envió a méxico y eso me parece increíble porque en lo personal yo ya estaba esperando esto yo ya había visto esta tienda y ahora me da muchísima alegría muchísima emoción de que ya hacen invios a méxico es una tienda con precios súper accesible y con su gran apertura tienen hasta un 90% de descuento en toda su tienda deberían de aprovechar darse una voltecita por la tienda y si descargan la aplicación es mucho más fácil porque ahí les van a dar cupones y hay algunas actividades que mantienen en la en la aplicación recuerden que tenemos un cupón de descuento que aquí va a estar apareciendo y de verdad que no lo desperdicien ahorita van a ver las cosas que yo pedí y que a mí me encantaron ok lo que tengo por aquí me encantan estas bolsas estas cuentas estas perlas que a mí me encantaron miren nada más déjenme les quito el plastiquito y en vienen así de esta manera como pueden ver vienen en diferentes tamaños y eso me gusta el color es un tono beige y se ve muy muy padre me encantaron y el precio es lo que más me encantó ya vieron el precio ya vieron en cuánto está los precios que le estoy dejando aquí en las imágenes son precios y un peso mexicano y esto realmente vale muchísimo la pena además de atraer su contenedor y no vas a batallar ya donde las dejas aquí ya están perfectas lo siguiente que tenemos por acá nada más vamos a ver y son estas gorritas que son muy sencillas son muy sencillas pero me gustaron y miren wow que padre se siente la calidad no se siente una tela rasposa tela fea no se siente miren me gustó esto o sea que no es como de las que se pegan yo creo que esto le da un poquito más de calidad a la gorra entonces me gusta un negro básico un negro y un blanco muy básicos y muy combinables vienen así y seguimos con nuestros productos ay wow esto es lo que les quería mostrar miren este florerito si es de plástico pero miren o sea a simple vista no sé que fuera de plástico se ve muy bonito me gusta este lacito que trae aquí le da otra vista y me encantó está muy muy bien hecho está de buen tamaño miren o sea si está muy muy bien está muy bien y como les digo esto le da una vista muy bonita me gustó y se acuerdan las ramitas que pedimos de eucalipto miren estas ramitas bueno estas yo las quiero para colocarlas aquí así y miren qué padre wow me encanta me encanta cómo se ve se ve muy padre como les digo si es de plástico pero si se ve muy padre y además tienen como otros estilos y en otros colores continuamos con este paquetito que en lo personal yo ya estaba esperando esto y esto lo pedí para mi niño es una toalla de esas de playa y miren el estilo aquí donde pone su cabecita es un astronauta y el precio es lo mejor 127 pesos mexicanos donde vas a conseguir una toalla así por la parte de atrás es así y aquí en la parte de los lados trae unos botoncitos porque el niño pues puede sacar sus bracitos por acá ya que esté playa esta toalla miren nada más que padre y la tela se ve así es así por dentro y por acá pues es así es de esta tela entonces me gustó mucho y como les digo más me encantó el precio oigan yo me quise animar a pedir de diferentes categorías porque dije vamos a ver si esto es real si de verdad los precios son así y la calidad si lo vale yo aquí primero les traigo las cosas y les digo si vale la pena o no pero realmente estos precios si valen la pena los productos porque si están muy muy accesibles y acá quise aprovechar y le pedí este ser activa estar viendo la imagen de tres conjuntos para mi hijo de siete años entonces viene el rojo viene el negro y el gris vamos a abrir vamos a ver qué tal miren este es el shortcito de talla 7 me parece bien yo creo que le va a quedar a la medida y esta es la playerita este me gustó porque es tela delgada si si es delgada pero creo que para este calor está súper bien porque quieres atraer lo menos arropados a los niños entonces esta tela se me hace muy bien excelente a mí me encantó y el rojo se ve preciosísimo el negro wow esta tela se siente diferente a la otra creo si la otra todavía la siento un poquito más rasposa pero esta no está si la siento como más suave y la siento también es delgada eso me gusta porque no lo va a acalorar pero si ven que este como que este chorcito si se ve como más largo y es la misma talla es la playerita negra este también se siente bien suavecita la tela me gusta y digo tres conjuntos por trescientos ochenta y seis pesos mexicanos híjole está excelente esto me encantó otra cosita que les quiero mostrar que esto se me hace demasiado útil para las personas que manejan o que quieren regalarle esto a su esposo a su papá a algún pariente esto se me hace de verdad que algo súper súper bien miren esto es un compresor de aire entonces miren aquí ya la había abierto pero miren o sea la calidad de esto parece algo muy muy caro sea de verdad a ver aquí trae también esto que esto creo que le puedes echar aire como que al balón o cositas así supongo entonces esto se me hace súper bien que traigan eso extra y miren es así esto este cable pues lo conectas al cargador al del carro y pues esto es para la llanta y aquí trae la pantallita entonces se supone que aquí te dice me imagino que el aire o algo así que le estás echando en sin duda esto se me hace un regalo del día del padre muy muy padre otra cosa que tenemos por acá es este estante de tres niveles que me gustó bastante pero ya vieron el precio 265 pesos mexicanos aquí van a ver lo fácil que es armarlo está de un buen tamaño yo creo que en el baño se vería súper bien pero yo lo quiero para acomodar mis hilos y todas nuestras cositas de bisutería trae sus llantas trae estas cositas que le pones aquí en los agujeritos de la parte de abajo y aquí pues tú le pones las llantas entonces vamos a colocar esto que va primero antes que las llantas y ya que tengo esto pues bueno vamos a colocarle las llantas esto es muy muy fácil de armar y es lo que me gustó más que no necesitas ayuda y ya nada más colocamos los tubitos que vienen para después colocar el siguiente nivel y así sucesivamente y así quedarían miren qué bonito se ve y qué funcional este estante a mí me fascinó hemos llegado a la parte final de este vídeo y lo que sí te puedo recomendar ampliamente es que eches un vistazo a la página y yo te voy a dejar el link y los links también de los productos en la cajita de descripción como nuestro primer comentario fijado aprovecha estas grandes ofertas que tiene temo y ya me dices me cuentas qué fue tu pedido que hiciste en tu pedido y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver hasta pronto